Oye la leva Oye que mala suerte la mía Que poca fortuna tengo Siempre me estoy agarrando De lo que se está cayendo Oye la leva Pedro Tomás Pregúntaselo a Vicenta Que él estaba muerto de hambre La empeño en la compra, venga Ae, ae, ae Dime que le está quedando la leva Pedro Tomás Ae, ae, ae Dime que le está quedando la leva Ae, ae, ae Dime que le está quedando la leva Pedro Tomás Ae, ae, ae Dime que le está quedando la leva Pedro Tomás Oye la baila mi compa y yo mi La baila mi compa y Luis Baila esta bomba sabrosa Yo sé que te gusta a ti Ae, ae, ae Dime que le está quedando la leva Dime que le está quedando la leva Pedro Tomás Ae, ae, ae Dime que le está quedando la leva Pedro Tomás Dime que le está quedando la leva Ae, ae, ae Dime que le está quedando la leva Y ae, ae Dime que le está quedando la leva Dime que le está quedando la leva ¡Gracias! ¡Gracias!